Continuamos. Ok, lo cambio. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? No sabes nada. Ya no sé bien qué decir, no sé más qué hacer. Contigo loco y yo sin poder hablar. Pero si siento, yo sé muy bien de conseguir. Seguiré, seguiré. Pero si siento, yo sé muy bien. Seguiré, seguiré, seguiré. Cerca de la revolución El pueblo pide sangre Cerca de la revolución Yo estoy Cantando esta canción Que alguna vez fue a ver Estoy cantando este mundo Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso Se lo libre de encuentro Es solo una No agueste Tresciones Registro Cuando te lo aprendí a querer Seguiré Seguiré Yo sé muy bien Seguiré 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 Música 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 ¡Gracias! 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 No me dejes salir, ufa Estoy verde No puedo fumar No puedo salir No puedo sentir Amor es el sentimiento Tengo que volverte a ver Tengo que volverte a ver No puedo salir por amor es el sentimiento Tengo que confiar en mi amor Tengo que confiar en mi sentimiento Tengo que confiar en mi amor Tengo que confiar en mi sentimiento Me olvidé de Rosario Rosario, saluda a la gente Venga Rosario Es nueva Ya no sirve Vivir para sufrir Te das cuenta Tengo que confiar en mi sentimiento Tengo que confiar en mi sentimiento Tengo que confiar en mi sentimiento Tengo que confiar en mi amor Tengo que confiar en mi sentimiento Tengo que confiar en mi amor Tengo que confiar en mi sentimiento Si mehan exactamente Me gustó Me gustó En mi sentimiento Tren, avión, chao. No voy en tren, voy en avión, seguro, voy en avión, no necesito a nadie. Cuando era chico, nunca fui muy listo, iluminé el público, quiero ver a la gente. Yo soy de la Cruz, soy el que cierra y el que apaga la luz. Cruz, soy aquí en el lugar. Cruz, baby. Cruz, soy el que apaga la luz. Yo soy de la Cruz, soy el que cierra y el que apaga la luz. Y bueno, pues continuamos aquí con todos ustedes dentro de lo mejor del Festival Vive Latino 2011 y obviamente tenemos que mencionar a uno de los artistas más esperados en esta emisión de Vive Latino, una de las figuras icónicas en la historia de la música latinoamericana. Es un verdadero placer platicar con el señorón Charlie García. Hola, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Un verdadero honor que nos acompañes y que nos haya dado la oportunidad de esta entrevista. No, por nada, por nada. Primero que nada, el sentimiento de participar en un festival tan importante para, no nada más para la gente mexicana, sino para todo el continente en general. ¿Cómo se siente Charlie García de poder llevarle la música y ese legado que nos ha dado año tras año esta noche? Y es bueno convivir con otros grupos, estar acá en México, tocar con James Addict, yo está bueno. Y nada, estoy en la mejor, o sea, vengo a brindar lo mejor y creo que la gente se va a ocupar mucho. Acá me quieren. No, no, y lo quieren y lo quieren de verdad y desde hace muchísimos años, que es algo bien interesante, que el primer día del Vive Latino vino una gran cantidad de distintas generaciones. ¿Vinieron de repente los señores con sus hijos y son generaciones que todas conocen a Charlie García? ¿Es la verdad? Sí, es rarísimo, es rarísimo. Creo que tengo algo que envicie a la gente, pero pasa eso, los chiquitos, muy chiquitos, Charlie, Charlie, y hasta los viejos me quieren. Es la magia, es la magia que solamente Charlie García entregue en el escenario. Ahora, hay buenas noticias porque ahí se viene nuevo material discográfico, ¿no? Sí. Ah, sí, salió uno que se llama King Hill. King Hill, exactamente. Bueno, y ahora estoy preparando algo, pero como soy tan ambicioso musicalmente y con las letras, realmente quiero hacer algo nuevo, no repetirme, y es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cuál será como ese consejo de alguien que lleva tantos años para esas bandas que precisamente están cayendo en ese problema de que pasa un disco al otro y se empiezan a repetir? Tú eres alguien que gusta experimentar, que gusta precisamente dar rienda suelta a esa creatividad, a esa locura que hay dentro de Charlie García. Mirá, yo creo que los músicos de rock and roll, sobre todo las bandas, lo más interesante que para mí tienen, además de que tengan una música agradable, etc., es el mensaje. Vos ves las bandas grandes, tienen un mensaje. Los Beatles, Rolling Stone, Dylan, Police, Nirvana, y un poco creo que el rock, el castellano, surgió en Buenos Aires con dictadura y el enemigo nos fortaleció de alguna manera. Tuvimos que rompernos la cabeza para decir nuestras cosas sin que los tipos se enteren. Y bueno, ahora es totalmente lo opuesto. Está lleno de reality shows, internet, etc. Yo creo que hay que serse fiel a sí mismo y tener vocación de artista, eso es lo más importante. O sea, no es tan importante tocar súper bien o cantar súper bien, sino tener más artista, decir algo y después que lo hiciste, no quedarte de eso. Claro, exactamente. Ahora, hay mucha gente que podría pensar o que se conoce como en la historia, que se dice que es más complicado componer en español que en inglés. Tú eres uno de los grandes compositores de habla hispana. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que sí es mucho más complicado el idioma español para la música? Mirá, no sé la respuesta, pero te voy a dar mi experiencia. Cuando yo empecé a escuchar rock en castellano, me gustaba lo que decían, pero no me gustaba el sonido. Entonces, creo que Spinetta, en Argentina, fue el primero que jugó con el sonido de las palabras. Y yo realmente trato de que suene bien, que suene, no te digo inglés, pero creo que el rock tiene toda una cosa de los que escuchamos tanto, que un poco escuchar en español, es como algunos dicen, la ópera tiene que ser en italiano y no puede ser en inglés. Pero creo que está en la musicalidad del intérprete sacarle jugo a eso. Todo sirve. Ahora, Charly García, tú eres ese ejemplo de músico que lleva todo al máximo. Obviamente, durante la trayectoria ha habido diversiones, ha habido tentaciones, ha habido fiestas. ¿Cuál habrá sido la mejor moraleja o la mejor lección que te da todas esas fiestas que tuviste o que sigues teniendo? Mirá, te voy a dar un ejemplo, no sé si es una fiesta, pero un día estaba encerrado porque no podía salir por la policía, que me acusaba de algo que no había hecho. Y me asomé al balcón y vi una piscina. Ah, claro, y es cuando... Y me tiré en nueve pisos. Uno de los momentos históricos en el rock. Cuando salgo del agua, lo veo al policía y le digo, bueno, ahora le toca a vos. Ahora vas tú, hermano, ahora viéntate tú. Y obvio, no se aventó porque no todos tienen ese par de cojones que tiene bien puestos el señor Charlie García. Gracias. Ahora, ya para terminar, ¿qué le viene a la mente cuando alguien le menciona el concepto Sui Generis, esta banda con la que en algún momento fuiste parte y que hasta cierto punto abrió toda esa caja de Pandora musical? Mirá, yo mucho tiempo después que me separé de Sui Generis, más o menos unos 10, 15 años, renegué completamente. No sé por qué, pero es como que pensaba, uh, hice una música blanda. Pero con el tiempo empecé a darme cuenta de que lo que yo había dicho en esas canciones me sucedía. Claro. Y ahora lo quiero, lo veo como algo que en perspectiva realmente fue un fenómeno muy, muy grosso. Bien. Ahora, la última pregunta. ¿El rock de esta nueva generación la ve igual de Guerrera que el rock de aquella generación de cuando usted empezó? Yo no sé si Guerrera, pero veo a mucha gente componiendo con computadoras. Exacto. Y con la computadora parece que todo es más fácil. Pero en realidad no sé si te saca la inspiración. Claro, y el lado interno. Sí, hay que pasar por algo y yo soy anticomputadora. No, o sea, no niego las ventajas. Pero los Beatles grababan con un micrófono, todo directo y sonaba increíble. O sea, creo que el solar viene con uno, ¿no? No hay computadores que lo arreglen. Sí, completamente de acuerdo. La verdad, un verdadero placer que nos haya dado esta entrevista. Toda nuestra admiración, todo nuestro respeto y muy buena suerte. Sé que todo lo que sucede alrededor de Charly García va a ser espectacular estos próximos años. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Ya lo vieron, Charly García. Vamos a continuar con más de esto de lo mejor del Festival Vive Latino aquí por Telehit.